En las calles de la agencia San Luis Beltrán, el candidato a diputado local del Distrito 14 por el partido Nueva Alianza, José Luis Sánchez El Cejas, dio inicio a su campaña en busca del cargo de elección popular. Durante su recorrido por las calles de las agencias de Donají y San Luis Beltrán, El Cejas invitó a la gente a sumarse a su campaña y a favorecerlo con su voto, pues, dijo, es la mejor opción para los pobladores del Distrito 14 Oaxaca Norte. Estamos tratando de juntar a la gente para que nos conozcan, para que conozcan el proyecto de Nueva Alianza, que es un proyecto ciudadano completamente, donde nosotros estamos invitando a todos los ciudadanos a que participen en esta campaña y de esta manera poder lograr los objetivos. Preguntado sobre algo que lo distingue de los demás candidatos, resaltó su cercanía con la gente y el hecho de ser un ciudadano y no un político más. Pues mira, el eje central de la campaña se basa en seguridad, impulsa la economía local y también traemos el tema de combate a la corrupción. Pero hay varias propuestas que se desprenden alrededor de estos tres puntos importantes que vamos a ir desarrollando conforme vayamos también adquiriendo o retroalimentándonos de los ciudadanos. Acompañado por música de viento y un nutrido grupo de personas, el candidato de Nueva Alianza se comprometió a trabajar en favor de sus vecinos, para quienes buscará una mejora sustancial en su calidad de vida. Asimismo, detalló que con el avanzar de su campaña irá mostrando más a fondo sus propuestas y su plan para legislar en caso de resultar electo. José Luis Sánchez caminó por las calles de la zona norte de Oaxaca y de puerta en puerta fue haciendo el llamado a la unidad en torno a su candidatura, la cual buscará culminar con una victoria el próximo 1 de julio. Si yo gano, me comprometo a trabajar, ese es el compromiso que hago con la gente. Trabajar para ellos y trabajar para las mayorías, que es lo que necesita Oaxaca en este momento. Con imágenes de Pablo Cruz, reportó para MVM Televisión, Eric Ríos.